Y si tú la ves, ven dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígale que está en frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sane este dolor Y si tú la ves, ven dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígale que está en frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ahora una botella, esto que joga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido, no sé qué hacer Me he dejado una huella, me pasa hablándole a las estrellas Hay que le diga que soy sin ella, creo que voy en lo que hacer Quisiera saber que una vez, porque de mí ella se fue Si un día la ven, pregúntale si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves, ven dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígale que está en frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sane este dolor Y si tú la ves, dígale que está en frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor